¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, panelista, en este momento va a entrar Bolívar. Para contarnos su historia Bolívar. Producción, por favor, tráenme al panelista. Pásenlo. En unos momentos va a llegar el panelista a contarnos qué fue lo que él sintió. Porque las personas no sienten lo mismo. Unas sienten un dolor, otras sienten otro. Y no sienten lo mismo las personas. En esos momentos ya viene nuestro próximo panelista a contarnos su historia con la chikungunya, por favor. ¿Qué hago? Asiéntate. ¿Qué fue lo que a ti te dio la chikungunya? Sí, me dio dos veces. ¿Te revolcó dos veces? Dos veces me abatió. ¿Pero igual? No. ¿No has sentido lo mismo? No, la primera vez fue muy fácil. Y la segunda no, ahora sí, me agarró con ganas. Dicen que había subido dos kilos y te lo supo bajar. Sí, ya había subido dos kilitos de peso y me, no, me bajó en una semana. Entonces, es una buena dieta la chikungunya. Sí, pero se siente feo. Sí. ¿Pero qué fue lo que sentías? Sentía asco en la panza, no podía comer nada porque asco, un asco, un feo. Y este, dolor en la cabeza, me dolía la cabeza. Y, ¿qué más? No, no más. Así me dio a mí. Dolor de huesos casi no. O sea, tú sí podías caminar bien. Sí, caminaba bien. Sí, dolor de huesos no me pegó. ¿Pero te daba hambre? Nada de hambre. Cinco días sin comer. ¿Cinco días sin comer? Cinco días sin comer, nomás una avena en agua molida. ¿No se te antojaban ni las abritas? Nada. Nada, me dabas con todo. Hasta con el jabón que me bañaba, me daba asco con el jabón que me bañaba. Sí, era asco. A mí cuando me dio dengue, me dio asco. No puedo oler el jabón rosa venus que dan en los hoteles. Yo no lo puedo oler porque me bañaba con rosa venus. Me daba asco con el jabón que me bañaba. Sí. Me daba asco. Entonces, ¿pero qué remedios decías que sean remedios o tomaste algo? Tomé limón, tres limones en la mañana antes de comer en ayunas. Tres limones, pero líquidos. Y con el pared. Pero, ¿los exprimías y así te los tomabas? Sí, sin agua, sin nada. ¿Ni miel? Ni nada, ni el nada. Carbonato, nada. ¿Y sentiste que con eso te curaste o aparte tomaste pastillas? No, tomé tres días. Tomé paracetamol tres días. Y sí, también, sí me alivianó también. Y el limón sí sentía tan bien cuando me lo tomaba, me sentía menos asco. Pues, entonces, eso fue en resumen lo que a ti te pasó con la chico. Sí, te dios las años. Bueno, vamos a seguir con el programa. Muchas gracias por haber estado aquí en la Manga News. Un abrazo, un abrazo. De toda la gente que quiere estar. Toda la gente quiere estar aquí. Y ya nos vamos sin antes mencionarles que, pasen velas, pasen el gusto a promocionar, sin mencionarles que no me dejen de comprar chetos. Además, para, 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 este, pues, recombatir los efectos de los chetos, también comprense un body crunch. Si compran body crunch, este va a poder bajar hasta, bueno, los kilos que quiera. Si no, baja en treinta días, le devolvemos su dinero. Compre body crunch para que baje la grasa de los chetos. Bueno, vamos a seguir en el programa. Vamos a, bueno, ya se va a acabar más bien. Ya estamos, vamos, nos vemos próximamente. Y recuerden, entonces estamos anunciando que próximamente vamos a tener baila, si quieres. De conductora va a estar Elvia Brora. De jueces vamos a estar Uchungis, Lady Ruby y yo. Entonces, por favor, no se lo pierda porque va a estar divertísimo. Además, Martín, fíjense que va a estar. Martín. Martín con Vicenta. Van a estar bailando El Ranchero Chido. Van a estar bailando un vals. Van a estar bailando, bueno, no saben qué canciones van a echarse Martín y Vicenta. Va a estar Digna con Rey. Va a estar Azael bailando con una pareja extranjera. Va a estar, eh... Pues toda la gente va a estar en este programa de baile. Y vamos a ver quién es el mejor. Muy pronto, muy... Casi, casi después de este va a estar al instante. Así es que no se lo pierdan. Muchas gracias por habernos acompañado en La Manga News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!